Esta historia me encanta porque es la de un campesino que sale a la ciudad, se forma profesionalmente y luego regresa, unos años después, a crear una compañía, pero sobre todo cuidando de que tenga un alto impacto sobre su comunidad. Vamos a ver esta historia. Juan Esteban Mejías, el creador de Café Bosque Adentro, junto con su papá. Bienvenido, Juan. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación al programa. Lo primero que hay que contar es que Juan es de familia emprendedora desde sus bisabuelos y hoy en día tiene un emprendimiento con un alto impacto social. Vamos a contarles esa historia. Bueno, esto arrancó en 1910. En 1910, mi bisabuelo Vicente Mejía, quien nació en el retiro a Antioquia, se fue al municipio de Vénez y clonicó una finca de 350 cuadras de tierra, las cuales cultivó entre café y plátano con aproximadamente 100 familias caficultoras. Juan, pero es que aquí no solamente hay una historia empresarial, sino que también hay una historia de amor. ¿Cómo fue el cuento de ese bisabuelo con la sobrina? Bueno, un hermano le entregó una sobrina a Vicente para que Vicente la criara porque era la persona más emprendedora de la casa. Entonces Vicente crió a Evangelina y cuando ella ya era mayor de edad se enamoró de ella. Entonces para poderse casar con ella le tocó vender parte de la finca y emprender un viaje a Roma al Vaticano para conseguir un permiso papal. Entonces fue un viaje de tres meses donde él viajó hasta Roma, consiguió el permiso, pero le tocó regresarse muy pronto porque lo cogió la Primera Guerra Mundial. De ahí él se devolvió a Colombia y trajo muchas especies, como trajo temas de apicultura, como trajo algunas palmas y siguió su proceso acá en Colombia con la finca. Vamos entonces, después de esa historia de amor, a la parte más reciente donde el padre de Juan y él crean una empresa que está generando muy alto impacto social. ¿Cómo es el origen de eso, Juan? Bueno, en el 2008, con la primera crisis de los caficultores, mucha gente optó por cortarle el café. Mi padre, un hombre muy visionario, también demasiado emprendedor, decidió darle el valor agregado al café. Entonces se empezó a tostar el café en una pailita, en un fogoncito de leña, lo molía en la máquina de moler, lo enfriaba con un ventilador y empezó a vender el café. Yo campesino nacido en el corregimiento de la mina, me vine para la ciudad hace más o menos 18 años a estudiar, me capacité, trabajé en una empresa acá en Medellín, pero cada que viajaba a la finca donde mis padres veía a las familias caficultoras todos los días mucho más pobres. Entonces decidimos, mis padres, un amigo y yo decidimos constituir la marca Café Bosque Adentro y la constituimos con principios de comercio justo para comprarle a las familias caficultoras el café bonificado entre un 10, un 15, un 20% más caro para tratar de mejorarles un poquito la economía familiar y aportarle un granito de arena a cada familia y a este país que tanto lo necesitan. Me parece que es importante que hablemos del tema de las familias porque además aparecen aquí en la etiqueta del café. ¿Cómo es ese tema del impacto que está causando y cómo este café ya está en diferentes países del mundo? Bueno, la idea de las familias es que se les compra el café a las familias, se les recoge en la propia finquita de ellos para ahorrarles el transporte hasta el pueblo, que es bastante costoso por la dificultad y por la baja calidad en las vías que tenemos. Entonces nosotros no solamente nos enfocamos en vender un café, no, vendemos un café 100% de origen, un origen único donde usted puede conocer la familia que cultiva el café, la foto de la familia, la historia de la familia y las propiedades de cada café. Cada café de cada familia, si está sembrado a la misma altura sobre el nivel del mar, que los cultivos, los árboles sean de la misma variedad, cada familia le inyecta un valor agregado a su café y en todas las familias que nosotros tenemos disponibles en las marcas de café vas a encontrar un sabor algo distinto. Y lo bonito de la historia es que no solamente es distribuir un café y llevarlo a otros países, sino unidades de negocios que nacen de ahí, como el caso del turismo, que la gente viva la experiencia del café por un día, pero igualmente puntos físicos en el área metropolitana de la ciudad de Medellín. Contemos sobre eso, Juan. Bueno, hace un año y medio iniciamos con nuestros propios puntos de venta, porque no queríamos solamente vender la librita de café, sino que queríamos vender el producto ya terminado. Entonces, hace un año y medio arrancamos con el primer punto de venta en Medellín, este año abrimos un nuevo punto de venta en el municipio de Sabaneta, donde le ofrecemos a nuestros clientes productos muy innovadores, como la limonada de café, la malteada de café y todo el tema de repostería que nosotros mismos desarrollamos. Adicional a eso, también ofrecemos todo lo que es el paquete turístico, es que usted y su familia vivan un día de caficultores, donde ustedes nos visitan, conocen la historia de más de 100 años, aparte de eso, conocen lo que es un germinadero de café, un almácigo. La idea es que usted y su familia siembren un árbol de café, lo marquen con el nombre de su familia, hagan el proceso de recolección, beneficios, despulpado y se coman un rico fiambre envuelto en hoja. Adicional a eso, tenemos todo el proceso final del café, donde se trilla el café, se clasifica por tamaño de almendra, para que la tostión sea homogénea, se tuesta, molienda, empaque y hacemos una charla final en preparación de bebidas en diferentes métodos y catica de café, para que ustedes reconozcan todos los atributos que tiene el café colombiano. Juan, muchísimas gracias por compartirnos esta historia, que no solamente es de emprendimiento y de regreso a la tierra, sino también que tiene un componente de amor. Mil y mil gracias. A usted muchas gracias por la invitación y bueno, por allá los esperamos a todos para que nos visiten en nuestras tiendas. Hay que ir por allá. Estes negocios en tu mundo, inspiración para la acción.